Muchas gracias. Y también nuestros intérpretes nos van a ayudar también. Bueno, yo tengo el trabajo más difícil acá en cualquier conferencia después de almuerzo. Espero que hayan tomado tinto o café para que estén listos para escuchar. Entonces, sus excelencias, ministros, colegas, no hay un tema que tenga esta combinación de esperanzas y ansiedades. Y tenemos que ver qué es lo que hacen los mercados, las inversiones que están siempre rodeadas de ansiedad y de este tipo de expectativas. Pero esto puede cambiar las economías, puede también fomentar el desarrollo sostenible y ayudar a las sociedades para bien o para mal. Y todo esto tiene unos riesgos importantes si no lo hacemos de forma correcta. El presidente Gustavo Petro hoy, quien nos honró con su discurso, ha resaltado la importancia de tener un desarrollo sostenible. Y en esta cumbre ministerial de Norteamérica y el Caribe sobre inteligencia artificial nos da una oportunidad para trabajar sobre una inteligencia artificial responsable, sostenible y ética. Y para esto, entonces, también estaremos trabajando para el futuro digital. Quiero agradecer también al ministro Mauricio Olescano por la oportunidad de contribuir y de estar acá en la ciudad de Cartagena de Indias. Y el ministro esta mañana también hizo un abordaje del ecosistema de la inteligencia artificial aquí en Latinoamérica. Ahora, el poder de la IA cambia el mundo para bien y si no tomamos las acciones correctas, puede ser para mal. Desinformación es uno de estos problemas especialmente con el tema de las elecciones. Ahora, mientras tanto, hay unos sesgos que pueden también causarse por estos modelos de IA. Y también se revela que esos sistemas tienen ese tipo de efectos. Ahora, estos efectos que estamos viendo en política, en las guerras y esto también nos da un ejemplo del peligro de la IA y de la manera también en la que esta puede reemplazar los trabajos. Pasa lo mismo también con el impacto ambiental. En julio 21 al 23, la Tierra experimentó los días más calientes en su registro. Hace unos meses también en esta región hemos visto el poder destructivo de los huracanes, que fue también un huracán que se formó en categoría 5 hoy. Que esto se refleja en incendios y niveles del océano, en aumento que también afecta la vida de las personas en todo el mundo. En cuanto a la crisis climática, IA es parte del problema, bueno, puede ser parte de la solución también. Las empresas líderes han doblado el consumo de la energía en los últimos años debido al uso de la IA. El término del net zero también es un tema y se están también produciendo más gases de efecto invernadero. También están consumiendo 90% más de agua. La industria de la tecnología tiene que alinearse con el desarrollo de la IA y el cambio climático y el uso responsable de los recursos. El mundo no puede perder esta oportunidad de la IA también. La IA generativa puede agregar 4.4 trillones dólares a la economía global en 2024. Las tecnologías como la IA nos pueden ayudar a lograr 70% de los metas de desarrollo sostenible. Y claro, solamente el 17% de las ODS están avanzando y necesitamos cualquier ayuda para poder recuperar este impulso. La IA puede mejorar la agricultura, la salud, servicios financieros, ser más inclusivos, resolver la pobreza y mejorar la educación. Y la IA también puede ayudar a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, que es equivalente a las emisiones anuales de la Unión Europea. De forma interesante, las personas en los países en desarrollo también tienen posibilidades. Si se maneja bien, puede ser un gran motivador para la igualdad. En las transformaciones económicas y sociales puede tener ganadores y perdedores. Ahora, esto depende de qué tan preparados estamos y esto aplica también a las personas y a los países. Entonces, ¿cómo nos debemos preparar y cómo podemos crear los ecosistemas correctos para que la IA pueda florecer? Primero que todo, necesitamos una conectividad robusta. Hoy, 2.6 billones de personas en el mundo están desconectados de la ecosistema global digital y especialmente en el sur global. Esto también afecta a la humanidad y la revolución digital. La conectividad en Latinoamérica y el Caribe, de hecho, también exide los promedios globales, pero el trabajo aquí todavía no se ha terminado. Y debemos recordar que la conectividad no solamente se trata de utilizar dispositivos, se trata de la infraestructura para conectarse con todo el mundo y desarrollar también cables submarinos, terrestres, satélites, torres, infraestructura, puntos de Internet, centros de datos para formar la nube. El almacenamiento de los datos también es clave. El mapa de centros de datos tiene muy pocos, 4%. Solamente en Sudamérica y Norteamérica tiene 10 veces más de centros de datos. Europa Occidental tiene 6 veces más. Esto es un área definitivamente en donde las inversiones a nivel regional deben intensificarse. Ahora, los computadores de alto desempeño es un gran desafío. Los chips y el suministro de estos son muy costosos. Esto hace que el poder de computación necesario para IA sea 15 veces más caro que los computadores tradicionales. Muchas empresas y startups gastan 80% de su capital de startup para su capacidad computacional. Y no todos pueden pagar esto. IA consume electricidad, mucha electricidad, pero los estimados dicen que la IA utiliza 33 veces más que las otras máquinas que corren en software. Esto también pone presión en el suministro de energía de los países. Las inversiones para la resiliencia y renovables e infraestructuras son claves para el futuro de la IA. Y me gusta escuchar al ministro también hablando de esto y la importancia que esto tiene. Ahora, necesitamos también un sector privado vibrante. Hay unos jugadores importantes que dominan. Una firma hace el 80% de los chips para IA. El fabricador del LM toma el 70% de todo el valor entre 11 competidores. Dos tercios del mercado del cloud computing pertenece a tres jugadores. No es fácil esta industria, pero es necesario. En esta región se necesita un impulso para el índice de Latinoamérica. La inversión solamente constituye el 4% del total global. La innovación IA también está muy concentrada. El reporte sobre la IA generativa muestra un 70% de invenciones en un solo país en la última década. Entre 2010 y 2021, 2.7% de las publicaciones relacionadas IA están relacionadas con Latinoamérica, de acuerdo a este índice. Esta conexión también es crucial. Las personas necesitan saber cómo utilizar las herramientas de forma segura y de forma responsable. Los negocios también deben aprovecharla para mejorar sus servicios y productividad. Todos los países necesitan ingenieros, desarrolladores y también innovadores de IA para ir más allá de lo posible, mientras que se mitigan los riesgos. Ahora, lamentamos ver que aún vemos muchas disparidades en la cadena de valor global de la IA. Muchos países producen los componentes claves y otros entregan los materiales primas. Y la Organización Mundial del Trabajo, que examinan el impacto de IA en la región, encuentra que un tercio de los trabajos van a ser afectados y algunos se van a perder. Notemos que también se pueden beneficiar del IA con mejor acceso digital. Ahora, estas habilidades todavía siguen siendo deficientes, pero el mundo sigue avanzando, pero necesitamos adquirir esas habilidades. La división de género también puede agravar. Se muestra que en Latinoamérica y en el Caribe las mujeres utilizan el Internet, al igual que los hombres. Ahora, 42% de la región, los líderes son mujeres. Las habilidades de IA no solamente son importantes para crear trabajos en el futuro o para aprovechar el IA localmente o para desarrollar líderes globales. Quien lo desarrolla hace que esto funcione para todos, porque los modelos reflejan a sus creadores. El informe global de IA habla también de la seguridad del IA, especialmente en las organizaciones latinoamericanas, con 80% identificando esto como un riesgo principal en relación con la IA. Ahora, el despliegue abre la infraestructura, otras vulnerabilidades, especialmente con la vida diaria de las mujeres, que depende cada vez más en los servicios digitales. En el lado positivo, la IA ofrece nuevas maneras de mejorar la seguridad de sus servicios también. Ahora, la política. Esto también requiere un marco político robusto. Muchos países dicen que no tienen una estrategia de IA y 85% no tienen regulaciones sobre IA. Y de hecho necesitan marcos no solamente para IA, pero también para protección de datos, ciberseguridad y otros temas relacionados. De acuerdo a esto, 70% de los países en Latinoamérica y en el Caribe tienen protección de datos y legislación relacionada y varios países aquí ya están avanzando en regulaciones de IA. Ahora, viniendo de las Naciones Unidas, la importancia de la pregunta es, o las agencias de las Naciones Unidas y la organización que yo represento, ITU, algunas de las actividades resaltan más de 400 proyectos que utilizan IA para el desarrollo sostenible. Con esas herramientas de IA, directrices y estándares técnicos en los diferentes sectores. Nosotros colaboramos con organizaciones mundiales también para salud, con las organizaciones de alimentos y agricultura para maximizar esta industria, con la organización meteorológica internacional, también trabajamos para el manejo de desastres y también con Europa para carros autónomos. Hay también estándares técnicos para IA y nos alineamos con nuestros socios, como la Comisión Técnica, con la Corporación de Estándares Internacionales y colaboramos con industrias alrededor del IA. Hemos identificado también más de 50 instrumentos relacionados con IA, datos y ciberseguridad. Estos marcos como la recomendación de UNESCO y directrices detalladas. Estamos creando más experticia y desarrollo para soportar a nuestros socios dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. También con estos retos hemos atraído muchos participantes de todo el mundo. Muchos aprovecharon nuestra plataforma. Muchos startups de Latinoamérica también participan con la innovación que nosotros hacemos como nuestros socios en Argentina, de Brasil, con el sistema que predice también el clima 1.3 de Colombia, que ayuda a los empleados y a sus familias. Nuestra nueva iniciativa de IA también va a ayudar a compartir conocimiento y ayudar a los países en desarrollo. Por varios años hemos trabajado conjuntamente con la ITU y otras entidades de las Naciones Unidas y hemos crecido también la exhibición global del desarrollo de la IA responsable. Con estas cumbres globales también y con estas plataformas hacemos eventos todo el año y seguimos haciendo actividades con las comunidades a través de nuestra plataforma de redes neurales. Dentro de esta región estamos empezando el proyecto, el sandbox regulatorio para lidiar con los retos comunes. Trabajamos con los estados miembros para crear cimientos robustos para aprovechar el IA. Por ejemplo, en algunos países les ayudamos con su alistamiento para la ciberseguridad. Hacemos simulacros en América y también lo hemos hecho en Bahamas el 18 y hasta el 20 de septiembre. La nueva iniciativa de inversión en colaboración con Brasil y EG20 y las instituciones financieras, incluyendo el Banco de Desarrollo Interamericano, hemos movilizado inversiones para garantizar que la industria cumpla con su responsabilidad climática y podamos aprovechar nuestras políticas, ITU y otros 40 socios. Nos reunimos el año anterior en la conferencia climática COP28 para traer esta acción. Un marco de compromisos por toda la industria tecnológica para reducir emisiones y también hacer que nuestra industria sea parte de la solución. Y para la preparación de COP29 en Bakú, Azerbaiyán, tenemos también el Green Computing, también, que tiene que ver con el impacto de IA. Ahora, con estas asociaciones en África, en América y otras iniciativas, promovemos la participación de mujeres y niñas también en la industria de la tecnología. Colegas, no hay duda que muchos de ustedes se están preparando para el futuro donde los lúderes esperan adoptar este marco de IA y su gobernanza. Desde 2020, los esfuerzos han sido desplegados en los diferentes grupos de IA, en donde nosotros hemos trabajado con UNESCO. La comunidad de IA y los creadores de las políticas trabajan con la academia y los diferentes sectores para el desarrollo de estos marcos. También queremos ver marcos responsables, éticos y que defiendan los derechos humanos en cuanto a la interoperabilidad entre las plataformas, estándares internacionales, técnicos para permitir la implementación de estos requerimientos. Y también para resolver estas brechas y finalmente la solidaridad global para garantizar que la IA no deje a nadie por fuera. Estas son expectativas claras mientras seguimos avanzando con la gobernanza de la IA regional y global. En esta región hay mucha colaboración y muchas oportunidades. Se caracteriza por diferentes estados de madurez de los diferentes estados, con similitudes también en algunos países y el potencial para colaboración interregional. Por ejemplo, más del 80% de esta colaboración regional en los últimos cinco años fue con Europa, Estados Unidos y Asia, menos del 8% fue dentro de Latinoamérica. La infraestructura también está mejorando, dado esto, la solidaridad tiene que seguir aumentando. Colegas, tenemos la responsabilidad de hacer que esta edad de la IA sea una edad de sostenibilidad, inclusión y prosperidad, no de miedo, ansiedad y división. Trabajemos juntos entonces para lidiar con el riesgo de la IA y aprovechar los beneficios para todos y que todos estén incluidos para tener un mejor futuro en esta región y en el mundo. Muchísimas gracias, Tomás Lamanauskas, por su aporte hoy.